Como todo macho alfa que soy, lomo plateado, barba de leñador, voz de trueno, y que ha visto todas las películas de MySinXD. Se me ha dado las ganas de formar en algún juego de Inazuma Eleven un equipo netamente de chicas. Desde que en Inazuma Eleven 2 se implementó la mecánica de fichar personajes femeninos, y más de alguna de estas jugadoras nos habrá sorprendido. Mi ejemplo es Toko, o Tori, que siempre está sí o sí en mi equipo, ya sea como mediocampista o defensa, que es como me gusta usarla más. A raíz de eso, me puse a pensar. ¿Cómo hubiera sido un seleccionado japonés netamente de chicas? Sé que en el juego de Inazuma Eleven 3 hay un equipo femenil, pero ese no me convence mucho y sé que tampoco a la mayoría. Así que, he formado un equipo de Inazuma Girls, al que también le llamo el waifu team jajaja, con las que son para mí, mis jugadoras favoritas. Ojo. Solo será incluyendo personajes femeninos de la primera trilogía, pues ya sabemos que en Go Galaxy si se puede elegir chicas para el torneo. La temática es sencilla. Será un total de 23 jugadoras, las que clasificaré por posición, y luego haré el once titular. Si el vídeo te gusta, espero le des manita arriba y te suscribas, pues eso me ayuda mucho. A seguir creciendo, mejorando y entreteniendo. Te lo agradecería muchísimo. Sin más rodeos, empecemos. Como porteras, he elegido a tres. La primera de ella y quizá la más hongria, es Aki, o Silvia. Motivada por Endo, esta se interesaría en la portería y aprendería las técnicas del mismo tras pedirle un entrenamiento personal. Destacaría por ser motivadora y positiva. Ella usaría el dorsal 1. Y aprendería la mano celestial, la mano mágica, la captura celestial, y el fénix. La segunda, sería una portera que siempre me gusta ficharle. Scorpia Benin, o mejor conocida como Scorpio, es una muy buena portera que se ficha en Inazuma Eleven 3, en el área de Italia, sin embargo, asumo que es japonesa. La escorpión de fuego, es uno de los estandartes de su equipo. Su personalidad ganadora y fuerte, le han hecho de un nombre entre las mejores guardametas. Ella usaría el número 12, en honor a los 12 signos del zodíaco. Tendría entre sus técnicas el puño de fuego, el puño explosivo, el taladro destructor, y el colmillo pantera. Y como tercera arquera, incluyó a Clara Lesnow, mejor conocida como Claire. Esta jugadora es un premio doble, pues es una muy buena defensa, puesto que desempeña en su equipo, pero al probarse bajo los tres palos, demostró una gran habilidad en la portería a pesar de su estatura. Con ella tenemos dos puestos conviertos, yo la pongo como portera, pero también está como defensa. Tiene una personalidad muy fría y serena en ambas posiciones, lo que la hacen nunca a dudar. La chica de la mirada congelante usaría el rompehielos como defensa, y el agujero de gusano, el muro temporal, y la mano celestial X como portera. Ella usaría el número 22. Mis defensas y sin incluir la doble función de Claire, serían las siguientes. Joaquin Downtown. Una de las principales defensas del alpino, se queda con un puesto. Siempre se preocupa por todas y está llena de energía. Tiene una habilidad especial de proyectarse al ataque cuando puede, que aprendió de Fubuki, lo que le hace una buena lateral. Usa el número 2. Y aprende el paisaje helado, el ángel de nieve, el regate aurora y el lobo legendario. Helenert. La defensa del triple C, es una jugadora tímida y callada. Solo hace comentarios fugaces y muchas veces, lo que quiere decir es terminado por alguna de sus compañeras, aunque eso no le molesta. Sin embargo, deja que sus acciones dentro de la cancha hablen por ella. Usa el número 3. Y aprende el ciclón, olor embriador, primadona, y el lecho de rosas. Fuyuca, o camellia. Es la dorsal 4 del equipo. Siempre está atenta a organizar la defensa con su habilidad de ver los aciertos y errores, animando a sus compañeras. Tiene una habilidad sorprendente para marcar de manera limpia y segura. Sus técnicas son. La barrida defensiva, ángel de nieve, campo de fuerza y el pájaro de fuego. Brikumatsusita, mejor conocida como Pants. Es la referente en la defensa del equipo. Es muy habilidosa y siempre lo da todo. Su capacidad como defensa es muy reconocida en el país, al ser reconocida como la mejor en un torneo. Celebra las barridas como si fueran goles. La liberó con el número 5, le doy las siguientes técnicas. Potenciación, zona sigma, torre perfecta y el disparo sagrado. Gemmeniver, mejor conocida como Géminis. Tenía un gran talento como mediocampista, pero nunca se sintió a gusto con la responsabilidad de comandar un equipo, por lo que decidió retrasarse a la defensa. Lastimosamente, evita tanto las responsabilidades que le disgusta jugar partidos completos, por lo que siempre ingresa de cambio, pero cuando lo hace, deja destellos de su calidad. Las técnicas que le doy a las 6 del equipo son. Tuya mía doble, gravitación, apisonadora y el zapatazo dual. Lucky Hale-Strom, o Aiser. Es la número 17, al principio, le costaba jugar sin que su hermano le dirigiera en la cancha, pero luego tomó una personalidad decisiva, que la hizo afianzarse como una gran defensa. Aunque no lo parezca, el juego brusco es su especialidad. Sus técnicas serían. Rompehielos, Shinto Astral, Bomba Geyser, y el tiro congelante. El medio campo de chicas que elegí es el siguiente. Haruna, o conocida como Celia en Europa. Es la waifu, digo, la estratega principal del equipo. La número 14, demuestra una visión de juego en el medio campo igual a la de su hermano Kido. Sus pases son preciosos y estudia a los rivales como nadie. Su capacidad de armar estrategias es tal, que sus compañeras bromean con que ella sería una gran entrenadora algún día. Sus técnicas serían. Corte giratorio, espejismo de balón, la zona mortal, y el pingüino emperador 3. Toko, o mejor conocida como Tori. Es uno de los pilares del equipo. Fue propuesta como capitana del equipo, pero eso le avergonzaba y reclinó la oferta, esto no le quita que sea de las líderes. Juega tanto en el centro y en la defensa. La número 8, se deja la piel en el campo con técnicas como. La torre, la torre perfecta, el disparo arcoiris, y el aikido. Otani, o conocida también como Aurelia. Es una mediocampista plurifuncional. A pesar de no ser una titular recurrente, esta siempre anima tanto adentro y afuera de la cancha. Cuando le toca jugar, se le nota la pasión por el fútbol en su rostro, lo que hace que sea una de las jugadoras con más fans. Todas las técnicas de la número 23 son en compañía de una o más compañeras. Emboscada, Vuelo de Lícaro, Aikido, y el Super Relámpago. Brenda Firequest, o Lean como le gusta que le llamen. Es una de las mediocampistas del Prominence, tiene una rivalidad menor con Claire, pero en general, la tiene con casi todas por ser muy competitiva. Usa el número 16 y sus técnicas son. Corte Flamígero, Pantalla Igna, Cortafuegos y la Llamarada Atómica. Karen Ripton, o conocida como Cripto. Es una gran mediocampista ofensiva, pero siempre le molesta que Olvida, o Pelatrix sea la titular, lo que hace que sienta envidia de ella. Las técnicas de la número 21 son. Lluvia de Meteoritos, Asteroide Destructor, Cruz del Sur, y Cinta Astral. Isabel Trick, conocida como Olvida, o Pelatrix en Europa. Es una de las mejores jugadoras del equipo. El estilo de la número 7 es directo y muy fuerte, pero con mucha habilidad. Anota tantos goles como una delantera. La hermosa luna azul, como es llamada, usa las técnicas de. Supernova, Pingüinos Espaciales, Cruz del Sur, y el Big Bang. Sue Sparrow, es la mediocampista de la Royal. La número 13, demuestra chispasos de genialidad en el medio, pero lo suyo es el juego brusco, al que considera más efectivo que el juego de elaboración. Sus técnicas son. El tornado inverso, COS 2, Double Boost y, el duro magma. Las delanteras fue algo muy difícil, porque hay varias que pudieron estar en el equipo. Sin embargo, he elegido a las siguientes. Natsumi Onegi. La número 10 es una de las capitanas. Al principio, parecía en lo absoluto tener dotes para el fútbol, pero su pegada y personalidad demostraron lo contrario, a grado de convertirse en una de las referentes en ataque. Sus principales técnicas serían. El tornado de fuego, el lecho de rosas, la hora celestial, y la tierra. Karling Kering, o Mercury como le gusta llamarse. Es una delantera con un carácter fuerte, aunque haga pucheros cunado no falla sus tiros. Tiene la característica de hablar en tercera persona, y le tomó un tiempo a la número 19 a aprender a jugar en equipo. Sus técnicas son. La lluvia de meteoritos, tiro reflector, tiro gaia, y la UGNIR. Bernadette Stoker, es considera la mejor delantera y la más completa. La número 9, destaca por su gran habilidad y potencia de disparo y velocidad. En contraposición, destaca por no gustarle defender ni el fútbol defensivo. Al principio, parece ser fría y reservada, pero luego demuestra ser llevadera. Sus técnicas son. La llamarada infernal, ignición, el fuego máximo, y el fuego total. Virginia Goldstein, a quien prefiere que le llamen Virgo. Es la carismática delantera del equipo. Siempre se le ve sonriente y animada, aunque a la hora de marcar se pone seria. La número 11, tiene un juego muy vistoso y también puede jugar en el medio campo como enganche. Las técnicas de la Virgen del Gol son. Vuelo de Icaro, el pingüino emperador X, la aurora, y el descenso estelar. Cerish Crane, es una de las revulsivas del equipo. La número 20, tuvo una grave lesión que casi la hace retirarse del fútbol, pero la Fénix, resurgió de las cenizas y volvió a jugar más fuerte que nunca. Sus técnicas son. El tacón infernal, el tornado de fuego, el pájaro de fuego, y el Fénix. Gael, es una de las convocadas a último minuto al equipo. Tras descubrir que el Sky y el Dark Team eran jóvenes hipnotizados que creían ser seres sobrenaturales, se consideró darle una oportunidad a la ángel guardiana. Ella es amable y angelical, pero cuando se frustra, pareciera ser un demonio al enojarse, siendo una total tsundere. Las técnicas del número 18 son. El ascenso a los cielos, la sanidad divina, el tiro celestial, y el tiro del caos. Y la última, pero no menos importante, bueno, de hecho si es Lika, o su. Le número 15, es uno de los personajes que menos me agrada en la serie, en los juegos va bien, pero siempre tengo otras delanteras por encima de ella. Aún así, es una de las personajes femeninas principales de la saga original, y tiene fans, por lo que debe de estar en el equipo, aunque ni el segundo opening del anime se acuerde de ella jajaja. Las técnicas de la acosadora de Ichi no se serían. La primadona, el baile de mariposas, el tiro de la torre Osaka, y el gran lobo. Y no se me ocurre nadie mejor para comandar este waifu team, que la entrenadora Hitomi Kokira, o Lina Chiller para nuestros amigos europeos. La dama de hierro, tardaría en ganarse el afecto de sus jugadoras por sus entrenamientos estrictos y pesados, y sus estrategias incomprensibles. Pero luego, se ganaría la admiración de todas sus jugadoras. Esto es lo más difícil, pero voy a formar mi once titular de entre todas estas jugadoras. Para empezar, creo que la formación 4-3-3 le vendría bien a este equipo. La portera que yo usaría, sería Claire, porque es la que más me agrada. Yo sé que me dirán que debe ser Aki, pero en mi equipo no existe el poder del guión jajaja. No sabes que es un muro en la meta hasta que usas a Claire en Inazuma Eleven 3. Mis defensas serían. Downtown por la lateral derecha. Pans y Lucy en la defensa central, esa dupla en la central sería brutal. Y Fuyuka, o Camellia por la banda izquierda. El mediocampo es el eje fundamental de todo equipo, y mis 3 mediocampistas serían. Haruna o Celia, junto a Toko o Tori en un doble pivote, así combinando con tensión y equilibrio, una destruye la jugada rival para que la otra arme la del equipo. Y como un enganche, estaría en Bellatrix, para conducir la jugada hasta la delantera, o también para que ella termine la jugada misma con su remate. La delantera la pensé que me sería más difícil de escoger, pero no tuve ninguna duda al elegir mi tridente ofensivo. Natsumi, o Negri por la izquierda. Virgo jugando por la derecha. Estas dos porque son más de sacrificio allá arriba. Y Stoker como la depredadora del área. Para mí, este waifu team es brutal, tanto su once titular como el equipo en sí. Con muchas variantes y jugadoras que pueden funcionar en varios puestos. Si este equipo participara en un frontera internacional, seguramente avanza en las clasificatorias, no digo que caminando, pero avanza. Ya que ganen el torneo está muy difícil. Hace un tiempo leí algo sobre un manga spin-off, en el que las chicas serían las protagonistas. No sé si al final se dio, porque eso fue hace como 10 años que lo leí, y estaba más interesado en lo que pasaba con Inazuma Eleven Go. Pero en fin, este sería mi Inazuma Japón Femenil, o el waifu team. Espero les haya gustado y pueden sugerir los suyos, o decir quien se quedó fuera y quien sombra. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Espero les haya gustado el vídeo. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en la próxima y recuerden, esto es fútbol en otra dimensión.